Gabriela y Viviana en el Cerro Las Rosas 2 han convocado a los vecinos para que de alguna manera se sumen a hacer un petitorio tanto al intendente como al comisario por cuestiones de seguridad en este barrio. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas tardes. Buenas tardes, Vale, muchas gracias por convocarte. Bueno, sos parte del barrio, aparte también. Bueno, el tema es que desde el jueves hay una persona, no sabemos si es hombre, si es adolescente, si es un... la cuestión es que está asustando a las nenas. Es más o menos siempre en el mismo horario, en el sector desde el puente hasta acá está la Virgencita. Hubo tres episodios, desde el jueves que las nenas, dos nenas fueron a comprar hasta lo de la Marta, el que os quito Emanuel. Cuando venían salió un hombre de atrás de la casilla de agua, el agua, no sé qué es lo que tienen ahí la municipalidad, bajando el puentecito y les empezó a silbar y se les empezó a balanzar. Una se asustó y empezó a correr con la bicicleta. Y la otra es como que quedó tildada, se asustó, se choqueó y como que no podía avanzar. Cuando empezó, cuando la nena que iba adelante se dio cuenta que se había quedado atrás, le pega el grito, le dijo, dale que está, el hombre se te está acercando. Mira para atrás y el hombre se le estaba balanzando a la nena. Entonces ahí como que arrancó y empezó a arrancar. Llegaron a la casa, gracias a Dios, sana. No les pasó nada. El sábado a la noche volvió a pasar. El chico, el muchacho de la esquina, fue a buscarle a la mujer al trabajo. Así que el tipo sabía que no había nadie en la casa más que los chicos. Cuando dos nenas van a buscar a las otras nenas para irnos a un cumpleaños, porque nos íbamos todos a un cumpleaños, en distintos vehículos, ven que alguien se asoma de atrás de la virgencita, en toda la oscuridad que hay en ese sector. Inocencia de chicos no le dieron importancia. Empezaron a golpear la puerta y no le abrían la puerta a las nenas, porque las otras nenas se estaban preparando también para ir al cumpleaños y no escuchaban la puerta. Cuando ven que el tipo se les empieza a balanzar, a caminar para donde ya estaban, empezaron a golpear la puerta con más desesperación. Le abrieron, entraron y también, gracias a Dios, alcanzaron a entrar y no pasó nada. Y el domingo a la noche, Gaby iba a hablar con el muchacho de la esquina, para que te cuente ella lo que pasó, que vio. Bueno, yo iba a hablar con el muchacho de la esquina, porque una de las perjudicadas fue mi nena. A ver qué es lo que pasaba. Y cuando yo voy llegando a la casa, de atrás de la parrilla veo que sale alguien. Pero no me imaginé quién era. Bueno, y en eso yo les cuento que otra vez salió alguien y salieron a buscarlo. Y nunca, nunca lo encontraron. En eso van y se meten a las vías y delante de la vía hay un rancho hecho. Que no sabemos para qué es, quién lo hizo, con qué intención está hecho eso. Y bueno, al otro día nos fuimos a la policía, hablamos con el comisario y el comisario iba a venir a desarmar eso. Bueno, ese lugar es, digamos, para que se reúnan algunas personas. Ustedes han notado movimiento a la oscuridad, aparte de esto, ¿no? En otras oportunidades. Al surgir estos temas, hablando con vecinos, tanto de los que están enfrente de la vía, como los que están en los barrios para atrás, sobre todo los que están lindando a la vía del otro lado, sobre los constituyentes, hay una señora que vive en la segunda casita, ella nos contaba que es impresionante cómo torean los perros a la madrugada. Es obvio que hay movimiento a la madrugada ahí, pero nosotros estar más alejados no lo notamos. Ella dice que sí, que es impresionante cómo torean los perros. Calcula que debe haber gente caminando o se deben juntar ahí personas. Es un ranchito muy bien armado, muy bien armado, con chapas, con postes de alambrado. Eso está bien clavado. Las chapas estaban atadas como de una persona sabiendo lo que estaba haciendo. O sea, no lo van a armar criaturas. Obvio. Bueno. Y el barrio que se hizo nuevo, al lado de lo que era el barcito de Espíndola, ese barrio también está convocado, ya está alerta porque también hubo casos que nos enteramos el domingo cuando andaban buscándolo al tipo. Ya también tienen un grupo de WhatsApp que se alertan por cualquier cosa. Incorporaron a un vecino nuestro en el grupo de ellos para estar más comunicado entre los barrios. Porque o puede entrar de allá y salir acá, como puede entrar acá y salir allá. Entonces, como que para estar los dos barrios conectados, porque somos los dos barrios más afectados, digamos, en este momento. Nosotros nos enteramos del caso allá cuando salieron a buscarlo al tipo el domingo a la noche. Si no, no nos enterábamos. Nuestra idea de hacer esta movida y hacerlo público fue por eso. Porque hay muchos barrios que no se enteran y por ahí no es solamente acá que está pasando. Por ahí pasa en otros barrios y nosotros tampoco estamos enterados. Bueno, como también una persona me hizo saber que la idea era entre los vecinos hacer un ajuste de cuenta con mano propia, ¿no? Y dar con una persona equívoca, ¿no? Que esté circulando por mera casualidad en el lugar. Por ejercicio, o sea, ha pasado que el lunes han parado un hombre que estaba haciendo ejercicio y bueno, cuando nos dimos, lo miramos, lo miraron bien y se dio cuenta que no, que era un hombre que estaba haciendo ejercicio, un papá de familia y todo, le pidió disculpas y todo, este hombre que lo atacó. No lo atacó porque se le acercó nada más, pero puede caer cualquiera. Entonces, como que tampoco es justo. Es como que ahora todas las personas que andan encapuchadas van a quedar marcadas. Lo que pasa es que el barrio está muy movilizado con todo lo que ha pasado. Las nenas se sentaron mucho. Sí. En este caso fueron nenas y estaban muy asustadas. Igual ustedes, veo, están muy organizadas. Sí. Sí. Mañana le voy a llevar la nota que se firmó. No se alcanzó a firmar en todo el barrio porque el barrio está muy grande al intendente porque igualmente queremos que el intendente se acerque, se entere de lo que está pasando, vea los lugares que están afectados, hermosa plaza que nos hizo y hay días que los chicos no la pueden disfrutar por las juntaderas de chicos que se vienen a drogar. Entonces, son temas que tenemos que hablar con el intendente, que sepa y con el comisario, obviamente. Muy amables. No, gracias a vos, Vale, por acercarte.